Es inútil que vuelvas, lo que fue ya no es Es inútil que quieras comenzar otra vez No interrumpas mi vida, ya no te puedo amar Solo sé que en tu boca no la vuelvo a besar Tengo un libro vacío y lo voy a empezar Tengo sed de caricias, tengo ganas de amar Hoy comienza mi vida una página más Hoy me enseña la vida que me quiera ya más Es la historia de siempre, un amor que se fue Y yo espero mañana comenzar otra vez Sin rencor ni temores, quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte y no dejarla jamás Es la historia de siempre, un amor que se fue Y yo espero mañana comenzar otra vez Sin rencor ni temores, quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte y no dejarla jamás Lo siento ya no puedo y no me nace Aunque quiera no se te hace otra vez confiar en ti Dejaste ya de ser indispensable Aunque nada ya me sabe tu presencia junto a mí Recuerdo que agotaba el calendario Y también el diccionario del amor y del placer Siempre dispuesto a tu proceder Y a diario el sol me dio un amanecer El desprecio de tu piel Pero tu mal amor me fue engañando con la tarde y con el alba Y aunque doliera por tal que te quedaras Te perdonaba y no podía vivir sin ti Y fue tu mal amor Tu mal amor que ahora me humilla y que me arrastra Si una limosna de cariño te hace falta Tómala y vete tú quisiste ser así Pero tu mal amor me fue engañando con la tarde y con el alba Y aunque doliera por tal que te quedaras Y aunque doliera por tal que te quedaras Te perdonaba y no podía vivir sin ti Y fue tu mal amor Tu mal amor que ahora me humilla y que me arrastra Si una limosna de cariño te hace falta Tómala y vete tú quisiste ser así Que tristes las aves Lamento del viento Parece que saben lo que llevo dentro Mi sol se ha nublado El ciclón me arrastra Ya solo me queda Este cielo negro Yo no culpo a nadie Labré mi desgracia Traición en amores Y trampa en el juego El tiempo no vuelve Y yo soy rebelde Por eso cabalgo En sendero negro Esta amarga derrota que arrastro Solamente por ella la siento Es por esa que ya se ha marchado Y seguro ha de estar en el cielo Yo que tuve un hogar verdadero Yo que tuve un cariño bonito Pero todo lo que toco llora Es tal vez este orgullo maldito Yo que siempre he vivido engañando Hoy tal vez el dolor se me nota Yo no puedo culpar al destino Yo solito labré mi derrota Yo que tuve un hogar verdadero Yo que tuve un cariño bonito Pero todo lo que toco llora Es tal vez este orgullo maldito Yo que siempre he vivido engañando Hoy tal vez el dolor se me nota Yo no puedo culpar al destino Yo solito labré mi derrota Me salí de mi tierra Y no pensaba que iba a sufrir Como no tenía padre No más mi madre Pobre de mí Cuando yo me acuerdo lloro Pero ni modo Pero ni modo que voy a hacer Mi madre es como un tesoro Y a mis hermanos yo quiero ver Hay veces que la tristeza Y la nostalgia me hace llorar Sé que no debí dejarlos Debí cuidarlos hasta el final Estuvimos siempre juntos Pero me fui a buscar dinero Pero ahora que ya estoy lejos Ya me di cuenta Cuanto los quiero Por las noches ya no duermo Ya tengo años que no los miro No más con las blancas nubes Y con el viento Mando suspiros Cantando con mi guitarra Desaparecen más mis tristezas Porque ya saben las penas Que van pasando por mi cabeza Ahora me siento muy triste Y a mi tierra quiero volver Quiero olvidar a mi tristeza Y a mi amargura Quiero vencer Quiero ver a mis hermanos Y a mi madre Y a mi familia Cuando yo logre abrazarlos Ya mi conciencia estará tranquila Estoy lejos de mi gente Y de la tierra donde me crié Me siento muy aguitado Desde la hora en que aquí llegué Cantando me voy cantando Y a mis amigos solo les digo Nunca dejen a su tierra Y a su familia así como yo Y ahí está su canción Con Pariel Barrera Aquí me ves borracho y perdido Porque no quisiste darme tu cariño La vida entera yo te la entregué Es cierto, muy cierto No me la pediste Me la robaron tus ojos El caso está que ahí la tienes No me traiciones de frente Ojos que no ven, corazón que no siente ¿Qué más te puedo ofrecer chiquitita? Si no dependo de mí Dependo de tus caprichos Ya no me hagas más sufrir ¿Qué más te puedo ofrecer chiquitita? Si tienes todo, todo de mí Estoy como esta botella vacía Ya toda me la bebí Si tienes todo, todo de mí Si tienes todo, todo de mí Si tienes todo, todo de mí No me la me hangas más sufrir ¿Qué más te puedo ofrecer chiquitita? Si no dependo de mí Dependo de tus caprichos, ya no me hagas más sufrir ¿Qué más te puedo ofrecer, chiquitita, si tienes todo, todo de mí? Estoy como esta botella vacía, que a tu salón me bebí Si eso vale lo que te he dado, despreciame Ya no quiero que me tengas compasión Preferible resignarme y arrancarte Poco a poco de mi pobre corazón No te detengas, aunque veas que estoy muriendo Por una ingrata no querrá llevarme Dios Porque si un día se cruzó por mi camino Junto conmigo, él también se equivocó Preferible resignarme y arrancarte Poco a poco de mi pobre corazón No te detengas, aunque veas que estoy muriendo Por una ingrata no querrá llevarme Dios Porque si un día te cruzó por mi camino Junto conmigo, él también se equivocó Cuántas veces te rogaba, te lloraba, te imploraba Que me quisieras a mí Pero de mí te burlabas Y lo que tú me decías Todito te lo creías Todito te lo creí Pero ahora me doy cuenta Que todito lo que hacías Era pura falsedad Pero algún día el destino Va a cambiarme a mí mi suerte Y entonces tú sufrirás Yo te dije Yo te dije que me dieras Toditito tu cariño Para amarte y respetarte Te burlaste de mi amor Pero una cosa te digo Que arriba está el que reparte Muchas veces yo pensaba Que hasta mi vida completa La daría por tu amor Pero todito fue en vano Nunca sale el pensamiento Toditito me falló Yo te dije que me dieras Toditito tu cariño Para amarte y respetarte Te burlaste de mi amor Pero una cosa te digo Que arriba está el que reparte Sé muy bien que te vas Y sufro tanto Solo me dejarás Por otro amor Por otro amor Pero que voy a hacer Si así lo quieres Sacrifico mi amor Te dejaré partir Con tu nueva ilusión Solo me dejarás Solo me dejarás Solo muy solo Sé que no volverás Nunca jamás Nunca jamás Solo Solo Siempre solo Siempre solo Sin tu dulce calor Solo queda mi amor No 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 Solo me dejarás, solo, muy solo, sé que no volverás nunca jamás. Solo, siempre solo, sin tu dulce calor, solo queda mi amor. Antes de conocerte, no había amado nunca. Ahora que estás aquí, todo es tan diferente. Siente que me pregunta que, que si te quiero yo a ti. Yo, tú y las rosas. Yo, tú y los amores. Cuando, cuando te veo muy cerca de mí, solo entonces yo comprendo por qué debemos estar. Y yo, tú y las rosas. Yo, tú y los amores. Aunque se temes que el mundo es el mismo día, solo quedará yo, tú y las rosas. Yo, tú y las rosas. Aunque se temes que el mundo es el mismo día, solo quedará yo, tú y las rosas. Yo, tú y las rosas. Yo, tú y los amores. Aunque se temes que el mundo es el mismo día, solo quedará yo, tú y las rosas. Y yo, tú y las rosas. Y yo, tú y las rosas. Y yo, tú y las rosas. Está bueno la renita, compadre. Sí, pues compadre, pero ¿qué hacemos? Fíjate compadre, que buena es Elena Hoy que me la amarro con sinceridad Yo quiero ser hermano antes que otro venga Y me la entretenga con facilidad Fíjate que pelo, fíjate que espalda Fíjate que cuello, fíjate como anda Caramba, Elena está buena, que barbaridad En el desierto de Altar, estaba un comando armado De baños y judiciales, les habían dado el pitazo De una avioneta cargada, ahí estaría aterrizando La información que tenían, era precisa y exacta Como a las seis de la tarde, la avioneta devisaba Que venía perdiendo altura, y a distancia aterrizaba Al mirarse encañonado, el piloto reaccionó Volvió a levantar el vuelo, me hacía hermosillo en filo Tiene una lluvia de bala, un boludo lo siguió Nunca la perdió de vista, el boludo del gobierno En la ciudad de Hermosillo, la persiguió mucho tiempo Dice que casi rozaron, los cables de los intechos Y ahí le va compa JJ, puro pa' delante viejón Pero como era suicida, el piloto de la cesta Lo desvistó con astucia, y salió rumbo a la sierra Como estaba oscureciendo, se les escapó la presa En un rancho de Guamuchil, el piloto aterrizó Ya lo estaban esperando, con un tremendo fiestón Por su hazaña con la banda, el patrón de festejo ¡Ay, qué doyos! Después de lo que tuve que hablar Aguantarte, me dices que me dejas para siempre Después de lo que tuve que llorar Te vas y me abandonas a mi suerte Te hiciste como se te dio la gana A punto estuve de besarte hasta los pies Pero hoy que vuelves, te ruego y te detengo Pero esta vez, que sea la última vez A la fuerza no quiero yo tenerte Ni tampoco que me quieras de favor Ya no me importa que te largues para siempre Ya no quiero limosna de tu amor Me hiciste como se te dio la gana A punto estuve de besarte hasta los pies Pero hoy que vuelves, te ruego y te detengo Pero esta vez, que sea la última vez A la fuerza no quiero yo tenerte Ni tampoco que me quieras de favor Ya no me importa que te largues para siempre Ya no quiero limosna de tu amor Ya no quiero limosna de tu amor Si, 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 si Tengo ganas de llorar y tú ni siquiera sabes todo lo que estoy sufriendo por la ausencia de tu amor. Yo sé que tú no me quieres, pero yo te sigo amando. Ahorita estoy recordando los momentos tan felices que me diste el ayer. No te preocupes por mí, de recuerdos vive el hombre y tú ya eres el pasado que yo tengo que olvidar. Pero necesito tiempo y no sé cómo le haré. Te arrancaré de mi pecho, también de mi corazón. Yo sé que tarde o temprano tú te acordarás de mí. Pero ya será muy tarde porque será de otro hombre y yo de otra mujer. No te preocupes por mí. De recuerdos vive el hombre y tú ya eres el pasado que yo tengo que olvidar. Pero necesito tiempo y no sé cómo le haré. Te arrancaré de mi pecho, también de mi corazón. Yo sé que tarde o temprano tú te acordarás de mí. Pero ya será muy tarde porque será de otro hombre y yo de otra mujer. Te voy a regalar esta canción aunque tú estés dormida. Te voy a regalar. Y sepas que este pobre corazón a ti jamás te olvida. Te voy a regalar. Y mucho que te quiero Ya te veré Mañana ya después En ese atardecer En el lugar de siempre Voy a regalar esta canción Aunque tú estés dormida Y sepas que este pobre corazón A ti jamás te olvida Discúlpame Pero es que no aguanté Decirte la verdad Y mucho que te quiero Ya te veré Mañana ya después En ese atardecer En el lugar de siempre Discúlpame Pero es que no aguanté Decirte la verdad Y mucho que te quiero Ya te veré Ya te veré Mañana ya después En ese atardecer En el lugar de siempre 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 Esto voy a cantarlo Faluco venía en su carro Y le pidió Raíte el diablo Yo les contaré La historia Señores Señores De eso me encargo Se subió el hombre A su carro Le dijo Soy Satanás Palupo le contestó Me lo vas a comprobar Si es cierto que eres el diablo Cámbiame ese árbol Cámbiame ese árbol pa' acá Me está gustando Tú me caíste del cielo Yo vengo de Culiacán Pero no traigo dinero Le pidió Muchos deseos El diablo Se los cumplió A ver Cámbiame este cheque A eso si no Por favor Te cumplo Lo que tú quieras Pero eso no puedo yo Se quedó mirando El diablo El diablo Se invitaron Unas copas Tiene la cola Muy larga La mía Se quedó corta Cambiarte un cheque No puedo Hasta mi banco Pasaron por Angostura Pasaron por Angostura Llegaron al batallón Al pasar por la Rosita Fue donde el diablo Fue donde el diablo lloró Por ahí cuentan los vecinos Que el diablo Que el diablo Que el diablo Pedía perdón Discuten al batallón Discuten alto por tú No caben No caben en el infierno No caben ni en el infierno Mientras que el diablo Lloraban Falupo se sigue arriendo El diablo desaparece En el medio En el medio de una hoguera Ya pueden vivir tranquilos Yo no vuelvo aunque quisiera Yo volveré pa' Baturi Cuando paluco se muera Mi caballo pobre al igual que su dueño Y yo que esperaba que salieras tú Tu vestido limpio y mi ropa empolvada Hacían un contraste muy poco común A mis veinte años Tú tenías quince Recuerdo me dabas El más puro amor Tú eras una virgen Y yo un pobre diablo Que pasaba el día en aquella labor Asperas mis manos Y tu pie tan fina En mis brazos fuertes Te pude dormir Como de olvidar esos besos de niña Los que yo tenía No más para mí Y ahí queda un saludo al señor Manuel Castro En el ranchito de Castro, compa Pero el tiempo pasa Y la gente cambia Vino un perfumado Y me robó tu amor Aventaste al suelo Mi amor Tan honrado Porque te encontraste Un partido mejor Sentí mi pobreza Y miré mi caballo Su montura vieja Y sus ojos cansados Decidí marcharme Y dejé mi tierra Gineta y caballo Nos fuimos llorando Asperas mis manos Y tu pie tan fina En mis brazos fuertes Te pude dormir Como de olvidar Esos besos de niña Los que yo tenía No más para mí Venía bajando la sierra Me dirigí al Tamirano Había un retén De soldados Y luego Me investigaron No más Porque era cierreño Querían dejar Encerrado Me encontraron Una conza Que traigo Para mi gasto Porque después Por la noche Me voy Arriba Palacio A un jarefeo Muy famoso Que organiza Los characos Como traía Buen billete Pude arreglar De volada No se me acuite Teniente Que esto que traigo No es nada Si hemos podido Arreglarnos Para pasar Con el lado No me la hizo De problemas Porque le soltí Los verdes Aunque yo soy Cierreñito De bien Como defenderme Con lo que traigo En la bolsa Controlo Bien a esa gente Por todo Tierra caliente Siempre soy Bien recibido Porque al bajar De la sierra Me junto Con mis amigos A disfrutar De las viejas Tomando Cerveza y vino Y cuando caigo A los bailes Soy un árbol De parota Se me arrepega La raza Y les alcanza Mi sombra No se me aguiten Con pitaz Tengo dinero De sombra Este amor Que siento No lo mata nadie 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 Yo sé Yo sé que tus padres Nunca me han querido Pero a mí me vale Con que tú me quieras Como yo te quiero Más que suficiente Más que suficiente Dios puso en el mundo Esta unión eterna Tu mente Y mi mente Vámonos haciendo menos Vámonos lejos de aquí Donde nuestras almas Se llenen de dicha De amor y placer Vámonos haciendo menos Por nuestro querer Con que tú me quieras Como yo te quiero Más que suficiente Dios puso en el mundo Esta unión eterna Esta unión eterna Tu mente Y mi mente Vámonos haciendo menos Vámonos lejos de aquí Donde nuestras almas Se llenen de dicha De amor y placer Vámonos haciendo menos Por nuestro querer No más eso me faltaba Que dijeras en mi cara Que contigo fui feliz Mientes nunca me quisiste Nada más lo conseguiste Y jamás supe de ti Eso sí quiero que sepas Que si piensas dar la vuelta No te extrañes Si me encuentras En los brazos de otro amor Despreciaste aquel cariño Que te di con tanto amor De tu siembra es la cosecha Ya no insistas por favor Sigue como vas Blanca paloma de mi mar Extiende tus alas Y no dejes de volar Cántale a los aires Cántale a tu paloma Sigue como vas Sigue como vas Sigue como vas Blanca paloma de mi mar Extiende tus alas Y no dejes de volar Cántale a los aires Cántale a tu paloma Sigue como vas Sigue como vas Sigue como vas Eso sí quiero que sepas Que si piensas dar la vuelta No te extrañes Si me encuentras En los brazos de otro amor Despreciaste aquel cariño Que te di con tanto amor De tu siembra es la cosecha Ya no insistas por favor Sigue como vas Blanca paloma de mi mar Extiende tus alas Y no dejes de volar Cántale a los aires Cántale a tu paloma Sigue como vas Sigue como vas Sigue como vas Sigue como vas Blanca paloma de mi mar Extiende tus alas Y no dejes de volar Cántale a los aires Cántale a tu paloma Sigue como vas Sigue como vas Sigue como vas Este es el nuevo corrido De aquellos plebes famosos De los que se borrachaban En la cantina del dos de oro Su encuentro no fue en Durango Ni en Sinaloa tampoco Lo hicieron en San Fernando California es el estado Allá en la tierra baño, saque el regalo compita, vaya pidiendo otro trago. Jovencitas muy bonitas, las que ellos están bailando, la banda guamuchileños, la que les está tocando, Jorge Rivas el costeño, era el que estaba cantando. Compita tenga cuidado, alguien nos está mirando, aquel que está allá en la esquina, tiene rato vigilando, se me hace que es federal, como que ya lo he mirado. Pongase trucha a mi amigo, por si alguien viene con él, usted encárguese de uno, yo me sabré defender, a liste y a su pistola, sus cargadores también. Se agarraron a balazos, se supieron defender, como siempre lo habían hecho, todo les salió muy bien, resultan ser federales, y una madrina también. Estos dos plebes famosos, ya se van a retirar, sabrá Dios pa' dónde agarren, y lo quiero averiguar, ellos ya sabrán su rollo, para volverse a mirar. Estos dos plebes famosos, ya se van a retirar, sabrá Dios pa' dónde agarren, y lo quiero saber a dónde vas. Este encuentro entre los dos fue casualidad, y no vayas a pensar que fue intencional. No sueñes despierta, puedes enfermar, y yo no me comprometo a poderte curar. ¿Por qué, por qué, por qué soñaré, de una enfermedad que nadie se puede salvar? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien. Muy bien, sin novedad, dime tú de dónde vienes y pa' dónde vas. Este encuentro entre los dos fue casualidad, y no vayas a pensar que fue intencional. No sueñes despierta, puedes enfermar, y yo no me comprometo a poderte curar. ¿Por qué, por qué, por qué soñaré, de una enfermedad que nadie se puede salvar? El día 16 de agosto estábamos desesperados, que nos sacaran del paso, pa' mandarnos mancornados. Nos sacaron de la corte, a las ocho de la noche, nos llevaron para el dipo, nos montaron en un coche. Ahí viene silbando el tren, ya no tardará en llegar. Les dije a mis compañeros que no fueran a llorar. Yo dirigí mis miradas por todita la estación, y a mi madre idolatrada, le pido su bendición. Ahí viene silbando el tren, ya repican las campanas. Le pregunté a Mr. Gil, que si vamos pa' Luisiana. Mr. Gil con su risita, me contesta, no señor. Pasaremos por Luisiana, derechito a Devenport. Ay, te mando, madrecita, un suspiro y un abrazo. Aquí dan fin las mañanas del contrabando del paso. No está mi corazón salió a buscarte, reñimos desde el día en que te marchaste. Sangrando, fue a buscarte y lo humillaste. No insistas, ya no puedo perdonarte. Por eso, no supliques nuestro estilo. Prefiero recordarte, soberana. Con esos ojos negros como tu alma, y en cantos por los que perdí la calma. ¿De cuál corazón me estás hablando? ¿A cuáles sentimientos tú te aferras? Mi corazón cobarde lo eché fuera. Así le puse fin a mis quimeras. Por eso, ya no siento tus desprecios. Ya no tolero el tiempo con la espera. Si ves, mi corazón puedes patearlo. Al fin que por cobarde lo eché fuera. ¿De cuál corazón me estás hablando? ¿A cuáles sentimientos tú te aferras? Mi corazón cobarde lo eché fuera. Y así le puse fin a mis quimeras. Por eso, ya no siento tus desprecios. Ya no tolero el tiempo con la espera. Si ves, mi corazón puedes patearlo. Al fin que por cobarde lo eché fuera. Al fin que por cobarde lo eché fuera. Ya tengo tres lacloles. Si acerca la temporada. Voy a sembrar de la blanca. Y también de la morada. Los compradores me esperan. Cada año nunca me falla. Muy pegadito a la sierra. ¿Dónde pongo mis plantillos? Los boludos ya subieron. Y vieron todo vacío. Yo le fumigo en la pata. Se calienta aunque sea frío. Ya tengo tres lacloles. No me preocupo de nada. Con la tierra bien quemada. Y lista para sembrarla. Después de cuarenta días. Ya vamos a desfijarla. Ya vamos a desfijarla. Después de los cuatro meses. Después de los cuatro meses. Descansé en un arbolito. Y me puse a pensar. Me compraré mi carrito. Cuando baje a la ciudad. Ya soltaré mi burrito. Le doy gracias a Dios hijo. Por el ángel de la guarda. Les hablaré a mis compitas. Pa' que ayuden a rayarla. A los guachos les copero. Si me dejas cosecharla. El dinero es muy bonito. Y hay que saberlo cuidar. Pa' gozar de lindas hembras. Y pa' poder ayudar.